que una vez supervisó el guión en una escuela donde yo doy clase que se llama guionarte y tuve la oportunidad de acceder al guión, años después me la encuentro en el radaje de los pibes del puente, ya actuó la miniserie que se dio aquí por la televisión pública exactamente, por Canal 7 el año pasado y ahí me la encuentro y me acordaba de su guión después de años y cuando uno recuerda un guión después de años es porque era bueno más si lees 60 guiones anuales más o menos así que tiempo después por Guada también que es amiga nos juntamos a hablar del proyecto y ella quería un poco que yo lo dirija y de ahí empezó la posibilidad de difundirlo culturalmente para sacarlo adelante estas imágenes del trailer es como un poquito una muestrita de en realidad lo que va a ser la película cuando logres finalmente financiarla o bueno, o el que nos está viendo quiere aportar también para financiarla ¿cómo fue la convocatoria con los actores? porque tenés buenísimos actores que bueno, que supongo que también es bien interesante dirigirlos y compartir esta experiencia con ellos sí, yo creo que todo actor busca buenos personajes que lo desafíen como todo espectador busca un buen producto y poder viajar, hacer un buen viaje eso por un lado, creo que los actores muchas veces necesitan un personaje que los convoque hacia otro lugar que lo que siempre les toca y creo que esta película tiene eso tienen una historia muy particular unos personajes muy marginales, muy especiales en su marginalidad afectiva no marginales económicamente la marginalidad no es solo económica también es del corazón y estos están muy mal del corazón así que me parece que les interesó el proyecto más allá de que hay que estar a la altura de las circunstancias cuando tenés un elenco con tanta experiencia y tan parejo a nivel de experiencia no es que alguien está emergiendo son todos como muy en carrera está Karnay y Norma Pons viene haciendo un montón de pelis digo, como que es un recorrido súper fuerte uno de los actores que trabaja en la película es Francisco Vaz que está viviendo en México y lo tenemos en una comunicación así que, Francisco, hola, buenas tardes buenas tardes, hola Nico, ¿cómo estarás? bien, muy bien me gustaría que, después lo voy a hacer a Guadalupe exactamente la misma pregunta quiero saber qué te sucedió a vos cuando te llega el guión de Oscuras y qué encontrás en ese guión el guión, yo lo conozco muy del principio trata sobre algo que a mí en lo personal, como actor siempre me pareció muy interesante que son esas personas que a las 2 de la mañana, por ejemplo están en un café tomando algo y no se sabe si empieza su día o si termina y yo siempre suelo preguntarme eso, ¿no? que a dónde van si ya se van a dormir o si atranca su trabajo porque se les nota muy despabilada sobre todo en calle corriente, por ejemplo donde termina el teatro donde empiezan, funciona y es algo que a mí me pareció muy atractivo por eso, no por lo emocional bueno, vas a tener que venir si se junta el dinero para rodarla sí, gracias a Dios Fran ¿cómo estás? me emociona encontrarte ahora te digo a través de una pantalla tenemos amigos en común con Fran nos vimos unos días antes de tu viaje a México a que apostaras ahí con tu carrera de actor y bueno, desde allá también estás empujando un poquito para que para ver si se puede conseguir también financiación con capitales de mexicanos así es esa es la idea poder potenciarlo desde acá ¿cómo estás Laura? para saludarte para mí también es muy emocionante poder estar hablando con ustedes por la distancia y por lo afectivo acá estamos muy contentos y creo que se están logrando buenas cosas también así que eso es positivo bueno, queríamos queríamos aunque sean unas palabras y que formara parte de este living con la gente que está llevando adelante esta película gracias Francisco muchas gracias Nico saludos a Vicky y espero verlos pronto por ahí gracias te podés quedar escuchando lo que resta de la revista si, gracias a él si, estaba viendo con un plan de televisión pública si te dejan por ahí y a vos Guadalupe gracias por la generosidad también por favor gracias, gracias de eso ¿qué te pasó Guadalupe? ¿qué encontraste cuando agarraste el guión de Oscura? yo las tres o cuatro versiones que veo del tráiler me parecen una desolación hermosa sí, sí, sí es muy buena muy buena esa definición bueno son dos cosas porque por un lado el mundo como decía Fran el mundo que propone que es el mundo de toda esta gente que vive de noche el mundo que propone la película me parecía súper interesante después mi personaje en particular que es como una chica del interior que viene con un montón de ilusiones a ser una gran bailarina en Buenos Aires y termina bailando en un cabaret digamos trabajando medio de copera como la antigua copera que el otro día definimos así como copera y ver bueno cómo es no sé un poco qué pasa con los sueños rotos qué caminos tenemos si los del resentimiento y el enojo exactamente y la autodestrucción también o este bueno poner en marcha como seguir subirse al ritmo de la vida y tratar seguir apostando total y por otro lado me pasa que la guionista que es Carlas Cattarelli es una de mis mejores amigas y Victoria Miranda que la conozco gracias a es una de las directoras de Los Pies del Puente y la conozco gracias a ese proyecto también y las dos me parecen personas que tienen universos que imagínate que a mí siempre me dejan completamente tomados no sé entonces para mí es un gustazo y también estar acá y saber que que ya hay gente como apoyándonos y eso me parece qué bueno bien bien y cómo cómo es esto de la financiación relativa cómo puede hacer alguien que esté escuchando esto y que te conoce o por eso que llama el amor o por este proyecto o por otro sí eso que llama el amor también tuvo financiación colectiva también ayudó un montón de productoras ayudaron a que se cumpliera todo un equipo técnico casi de regalo de cumpleaños me dijeron dale hagamos esta película no es cara fue como un milagro y con respecto a Oscuras es más o menos algo que viene de manera similar uno propone en este caso en Panal de Ideas que está el proyecto subido que es www.panaldeideas.com ahí está el proyecto a Oscuras y hay recompensas a cambio de los aportes que son vender entradas anticipadas para la ban premier merchandising de la peli no es que pedís como donen por caridad sino que hay un intercambio de objetos que también tiene que ver con que el arte en un punto tenga muchos recursos me parece que eso es lo interesante también hay un montón de tipos de proyectos en este tipo de páginas y la gente va aportando y también aparecen productoras el año pasado apareció un montón de gente que terminó trabajando en eso que se llama de amor porque le interesó vio el trailer y dijo me interesa la temática quiero estar y yo conocí gente muy copada que nos ayudó a hacer esta película también la anterior bueno vamos vamos a colaborar entonces a Oscuras es el proyecto de la señora directora y bueno ya saben como pueden financiar si quieren si están interesados pueden ingresar a la página recordanos por favor www.panaldeideas.com ahí está gracias Victoria gracias Guadalupe te vemos esta noche a 22.30 por la televisión pública en Inconsciente Colectivo por supuesto vos también no es cierto yo creo que se va a hacer algunas reseñas bueno gracias por haber estado gracias chicas muchas gracias suerte éxito bueno bueno tenemos que seguir